Conmigo con el aire Cada vez hay más temores Creerse como llega la inseguridad Me lastima ver que intenta rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque está Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Es sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad El que trae la voz No te odio, no hay rencores Solamente el corazón ya no está El corazón ya no está Ya han perdido los colores Ya en tus manos no me trajo Tan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque está Es momento de afrontar la realidad Tengo la voz Bien, está Sigo con la garganta Tengo la garganta Ah, mira. Ya, ya me tomé dos aquí. Una cada doce horas. Ay, gracias. No te pones mala, eh. Ay, gracias, bien. Y Marco te suele estar abierta. Y como tomarlo también. Tú me quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Tú me quieres, pero yo te amo. Estaba tanto sentirme a la amigad. Me he cansado de intentar y no lograr. Me dejo en la enamorada. Sé que no me quieres lastimar. Pero tengo que soltar y creer. Hoy te dejo en libertad. ¿Barrota, Lari? A ver, Lari. Muy bien. Ya no alcanzo, ya no alcanzo.